En las cámaras de seguridad quedó registrado el preciso momento en el que un sujeto en horas de la noche se acercó para verificar si la motocicleta que estaba estacionada estaba siendo vigilada. En las imágenes podemos observar cómo el malhechor verifica la zona para posteriormente llevarse la moto como si nada. Ahora con este video será mucho más fácil dar con la captura del ladrón. Una imprudencia total es lo que un video aficionado logra captar con su teléfono celular, reflejando la irresponsabilidad del conductor y de los pasajeros de una ruta capitalina, quienes iban prácticamente guindados en la puerta trasera de esta unidad con placa M5-826. Imprudencias y totalidades, del busero hasta los pasajeros. En el video se aprecia el grave peligro que corren al menos tres personas que no se dan cuenta de las consecuencias fatídicas que puede tener este tipo de acciones que atientan contra sus propias vidas. En el sector del Iván Montenegro ocurrió un accidente de tránsito cuando un conductor de un taxi que estaba estacionado sale de su vehículo sin imaginarse que una camioneta color roja que circulaba a las orillas pasara por su humanidad, dejándolo con lesiones. En las imágenes podemos observar que el sector está plenamente concurrido de vehículos y cuando el taxista sale, se ve afectado por las pesadas llantas de la camioneta que lo dejaron tendido en el suelo. Una vez más, el irrespetar la luz roja del semáforo casi se convierte en una gran tragedia. Hablamos del accidente de tránsito registrado en las cercanías del estadio Viejo Denis Martínez, cuando según testigos, una camioneta Hilux Black ANS 11840 no respetó la señal de su semáforo, lo que provocó un impacto que dejó como resultado una mujer con lesiones leves. La víctima, de nombre Katherine Parrales, conducía una motocicleta Genesis 150 y al momento del percance se dirigía a su universidad. Afortunadamente, este accidente de tránsito no dejó víctimas humanas. Paracrónica TN8 informó Mario Sánchez.